¡Caca! ¡Mi buen amigo! ¡Que saca para los dedos de contigo! ¡Cada vez salemos de corazón! ¡Que saca a la gente que eres campeón! ¡Con un momento ya yo te diga! ¡Quiero que te digas por el mar! ¡Con un momento ya te digas por el mar! ¡Cada vez te quiero! ¡Cuida! ¡Cuida muerto! ¡Cuida! ¡Coca! ¡Con un momento ya te digas por el mar! ¡Con un momento ya te digas por el mar! ¡Cuida! ¡Con un momento ya te digas por el mar! ¡Con un momento ya te digas por el mar! ¡Cada vez te quiero! ¡Caca! ¡Mi buen amigo! ¡La campaña volare de componentes del mandamiento! ¡Que saca de elección de corazón! No me importa lo que digas, lo que digas, lo que digas, lo que sigo a todas partes, para que te vayas. ¡Mira! ¡Mi buen amigo! Esta campaña volveré a pasar contigo, la letra en el bobo de corazón. No me importa lo que digas, 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 lo que sigo a todas partes, para que te vayas. ¡No me importa lo que digas, lo que digas, lo que digas, lo que digas... a la volveremos a estar contigo, ya le estaremos de corazón, en esta cruzada que te quiere el campeón, no le importa lo que diga, no le importa lo que diga, no le importa lo que diga. ¡Vamos, Listo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!